El Cuerpo de Bomberos de Osorno celebró los 146 años de su creación con un desfile en Plaza de Armas ante numeroso público, oportunidad en que además fueron reconocidos 105 voluntarios por sus años de servicios en favor de la comunidad. El acto contó con la asistencia del presidente de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, Miguel Reyes, y del superintendente del Cuerpo Bomberos de Osorno, Rafael Caguac Alehuanyi y su directorio en pleno. En la ocasión, el superintendente Rafael Caguac reiteró su decisión de que Osorno cuente al más corto plazo con un centro de capacitación que permita el perfeccionamiento de los voluntarios y que se instalen terrenos adquiridos en Osorno. Caguac destacó el nuevo aniversario del Cuerpo de Bomberos de Osorno y la permanente labor al servicio de la comunidad. Anunció para el próximo año la adquisición de dos carros bombas que serán destinados a la séptima y octava compañías de ovejería y regualto respectivamente. Más de 300 voluntarios de la primera a la octava compañía del Cuerpo de Bomberos de Osorno desfilaron correctamente uniformados ante las autoridades institucionales. Junto a ellos, lo hicieron luego 22 vehículos donde se pudo observar la ambulancia institucional y carros de los más antiguos que se muestran como colección y recuerdo de los bomberos pioneros de Osorno hasta los más modernos que hoy cumplen labores de apoyo al trabajo cada vez más esforzado de los voluntarios bomberiles en una ciudad que se sigue expandiendo y que requiere cada vez más apoyo a la comunidad. Lo que esperan se refleje en el tradicional sorteo de su rifa anual de fin de año que tiene considerado 20 premios, entre ellos dos flamantes automóviles cero kilómetros para el 31 de diciembre próximo.